Un conejito muy chiquitico por poquito se pierde Busca que busca sus zanahorias entre la hierba verde Un conejito muy chiquitico por poquito se pierde Busca que busca sus zanahorias entre la hierba Ay, conejo majadero y desorganizado Busca la zanahoria por todos lados Mami te lo dijo, papá te ha regañado Conejo no hace caso y todo está regado La cueva está cerrada y ya no puede entrar La llave la dejó tirada cuando fue a jugar Salta que te salta buscando su llavero Perdido el trailer va un conejo majadero Conejo majadero Conejo majadero Por el camino el conejito va siempre camino de su casita Algo él olvidará Ay, que conejo majadero Siempre se olvida que es su llavero Dime, nene, ¿te gustó la historia del conejito? Sí, el conejito que repite la hierba No, nene, el conejito perdió su llavero y anda buscándolo por todo el campo Sí, ahora no entiendo porque el conejito come zanahoria, no llavero Ay, nene, nene, nene Esta es la historia de un conejito que anda buscando su zanahoria y también su llavero saltando por la hierba verde ¿Entendiste ahora? Sí, jajaja Entonces, explícamelo tú Ya me lo pido Vamos a ver Siempre saltando por el camino el conejito va Siempre saltando por el camino el conejito va Busca que busca su zanahoria, algo él encontrará Busca que busca su zanahoria, algo él encontrará Un conejito muy chiquitito por poquito se pierde Busca que busca su zanahoria, algo él encontrará Un conejito muy chiquitito por poquito se pierde Busca que busca su zanahoria, algo él encontrará Adiós, mimo